Noticias de fútbol para todos ustedes aquí a través de Fútbol.net Causó revuelo en las últimas horas una publicación del magnate norteamericano Elon Musk, dueño de Tesla Motors y también de la empresa que está haciendo ensayos en el espacio SpaceX. ¿Por qué esto tiene que ver con el mundo del fútbol? Porque en un tuit publicado del empresario, así es, el empresario se refirió en dicho tuit al plantel del Manchester United. ¿Pero qué es lo que dijo del Manchester United justamente en el tuit en el cual nos estamos basando para dar esta información? Lo que dijo o lo que aseveró es que está comprando el Manchester United. Eso es lo que anunciaba. Así es. Como lo oyen, no solamente está pasando el Manchester una crisis, sino que también empresarios como Elon Musk salen a manera de mufa a burlarse de la situación del Manchester United. Porque luego se confirmó de que todo era una broma. Él mismo, en un tuit posterior o en una respuesta dentro de los comentarios, aseveró de que nada de esto era cierto. Entonces, es por eso que el mundo del fútbol en las últimas horas estaba pendiente de esta broma que realizó el empresario. Porque aparte de vivir una crisis en el Manchester United, los hinchas ya creían y daban por hecho de que en realidad sí existía una oferta de Elon Musk para comprar a los diablos rojos. Sin embargo, también como contexto cabe destacar de que Elon Musk una mayoría de veces usa sus redes sociales para bromear con temas similares. Entonces, ¿Era de esperarse esta decepción para los hinchas del Manchester United? Obvio que sí. Obvio que era de esperarse porque Elon Musk no hablaba en serio, en primer lugar. Y casi nunca lo hace a través de sus redes sociales. Basta mirar un tuit anterior a este para darse cuenta de que el empresario solo bromeaba. Lo que decía en un tuit anterior era este mensaje, por ejemplo. El empresario decía lo siguiente. Para ser claros, apoyo la mitad izquierda del partido republicano, esto en Estados Unidos, y la mitad derecha del partido demócrata. Una broma política porque, recordemos también, Elon Musk está inmiscuido en los temas de carácter geopolítico a nivel global. Entonces se refería a ambos partidos que están disputando, por ejemplo, el Congreso en los próximos meses en Estados Unidos. Pero eso en el tema fuera del fútbol. Y posterior a este mensaje lo que escribía era el siguiente tuit. Además, decía, estoy comprando el Manchester United. De nada. Seguramente está enterado de todo lo que está ocurriendo en el equipo del Manchester United, que no le está pasando nada bien. En el aspecto deportivo y también en el aspecto institucional. Porque desde 2005 que cambió su gerencia, el Manchester United. Así es. Una familia compró al Manchester United en 2005 y es la que posee en estos momentos justamente lo que es la institución y todos sus bienes. Todos los valores que genera el Manchester United están a nombre de los Glazer, que son la familia que adquirió el equipo en 2005. Y a partir de ese entonces, no a la corta, pero sí hasta este momento, se vio un declive tanto en lo institucional como también en lo futbolístico. Y es por eso que los hinchas se emocionaban en Inglaterra con esta posibilidad de que Elon Musk compre este equipo. Sin embargo, es algo que no es cierto. Es simplemente una broma más, un chascarrillo que se le ocurrió a Elon Musk para aprovecharse de la situación que está pasando el Manchester United. ¿Qué es lo que opinan ustedes? Como hinchas del fútbol, yo no me conformo viendo al Manchester United, por ejemplo, participar en torneos como la Europa League. La Europa League es poco para el Manchester United. Y esto no lo digo por despreciar a este torneo, pero el Manchester United, antes del 2010, nos tenía acostumbrados a participar en la Champions y ser prácticamente uno de los protagonistas. Es cierto, en los últimos años han cambiado por ahí los objetivos. Por ejemplo, la hinchada se alegraba en la temporada 2016-2017, donde el plantel se coronó, por ejemplo, en la Europa League. Pero lo repito, eso es poco para un equipo como el Manchester United. Bastante tradicional en la liga inglesa, una de las más antiguas del mundo. Y ahora está totalmente rezagado. Pero después, como lo venimos diciendo, a partir de la compra de los Glazer, que se hicieron cargo del equipo desde 2005, vino la declive. Y además, en lo futbolístico también, la partida de Sir Alex Ferguson afectó, porque era un equipo dependiente de él. Él prácticamente fue el artífice de todo lo que lograba el Manchester United en esos tiempos. Tanto en Premier, como en la Copa de la Liga y en la FA Cup, que son los torneos más importantes de Inglaterra. Y Elon Musk, por ahí, no solamente está pendiente del mundo del fútbol, sino también está pendiente de lo que es este equipo, que puede llegar a ser uno de los que más admira, o simplemente se está burlando de su situación. Pero, de todas formas, no es real. No es real, porque esta fue la respuesta que dio Elon Musk posteriormente en otro tuit. Todo se armó a raíz de lo que anunciaba de que iba a comprar el Manchester United. Pero después respondió esto. Óiganlo bien. No, esta es una broma de larga data en Twitter, decía. No voy a comprar ningún equipo deportivo. Porque los hinchas ya se lo habían tomado en serio. Y además, hay un contexto previo que también señala que hinchas anteriormente ya le habían sugerido, tal vez a manera de broma también, o, tal vez en la confianza, porque son sus seguidores, le habían pedido que compre el Manchester United para salvarlo de esta situación. Y además, los actuales dueños, que son los Glazer, ya hace casi más de una temporada, también habían dicho que tenían la intención de vender el club. Entonces, todo este alboroto se arma con el contexto que les estoy dando aquí para explicar que en estos momentos era lo que menos uno esperaba. Tantos problemas que está pasando el Manchester United, por ejemplo, con el tema Cristiano Ronaldo, el mal inicio que tuvo el holandés Eric Ten Hag. Y ahora se suma esto, ¿no? Una broma más de Elon Musk en todo su historial. Anteriormente también ya había bromeado con que iba a comprar la Coca-Cola para añadirle una sustancia simplemente. Entonces, por ahí no va. Por ahí no va. Ahora, en la desesperación de los hinchas del Manchester United, puede aparecer hasta el Chapulín Colorado a ofrecer que va a comprar el equipo y no es real. No tienen que creerlo. Porque en estos momentos de desesperación es donde más la gente se quiera aprovechar y hacer escarnio de una crisis que está pasando una institución tan grande como el Manchester United. ¿Qué es lo que opina? Estaré leyendo sus comentarios con respecto a esta información que se ha generado en las últimas horas y Elon Musk que vaya a bromear con política. Pero si es que quiere meterse al ámbito del fútbol, que sea serio. Que sea serio. No puede burlarse de una institución como el Manchester United. No puede burlarse de un equipo histórico que ahora está pasando un mal momento. Gracias. 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 Gracias.